¡Muy buenas gente! Bienvenidos a ZeloCotroco, bienvenidos a una nueva guía para la aldea nocturna. En este caso extraemos una nueva estrategia que es el Mass Witch. Como digo, estoy teniendo estrategias que se fundamentan en un solo tipo de tropa, puesto que como se progresa lentamente por la limitación de ataques, creo que lo adecuado es, primero por este caso, mejorar todas las brujas hasta el 12 y explicar el Mass Witch. Y una vez que tenemos este vídeo como base, podré traer en un futuro que espero que no sea muy lejano, pues hace ya dos meses desde la última guía de Ayuntamiento 5 que traje con Baby Dragons, pues una vez que tengamos esta base asentada, poder traer nuevos ataques híbridos, como es la combinación de brujas y gigantes, o incluso brujas y esbirros que también se están viendo bastante fuertes. Así pues, vamos a ver qué principios básicos tiene que responder este ataque, ¿vale? O sea, qué esenciales, qué elementos fundamentales tenéis que cumplir para que el ataque sea exitoso. Lo más importante son unas brujas de buen nivel. Yo recomiendo probarlas a partir de nivel 11, evidentemente el 12 son lo más efectivos, aunque traeré alguna repetición con brujas de nivel 9 y de nivel 10, para que veáis que ya desde esos niveles se pueden empezar a probar. Aún así, con esos niveles es bastante probable que perdáis más partidas de las que ataquéis, porque no resisten tanto, por ejemplo, ataques de mortero. El diseño también es algo importante, es evidente, ¿no? Puesto que hay muchas veces que no se consigue el 100% y dependéis del porcentaje. Con brujas es cierto que se puede o hacer un tremendo fail o ataques muy exitosos, ¿no? No suele haber término medio. Así pues, si conseguís hacer un buen porcentaje, os aseguráis la victoria con un diseño que resulte efectivo. Os recomiendo el último que subí al canal. Y evidentemente una máquina bélica mínimo de nivel 5 para que tenga la habilidad y sea el support necesario de vuestras brujas. Vamos a ver a continuación, bueno, pues como os digo que no quiero engañaros a ninguno. Fijaros que no siempre se consigue la victoria. A veces hay tremendos fails, como os he dicho. Y por ejemplo, habéis observado ahí como hay un ataque con BB Dragons. Y esto es porque creo que lo fundamental es que sepáis elegir en qué tipo de base va mejor qué tipo de ejército. Os voy a enseñar esta repetición porque, aunque esta realmente no tiene mucha utilidad, puesto que es difícil que encontréis una base tan mala, en el sentido de que el rival ha dejado fuera el carbonizador, aunque si veis una base con un carbonizador mejorándose o un mortero mejorándose, no dudéis en atacarlo con brujas. Además, en este caso os tenía hasta los cañones en el lado opuesto del carbonizador, que ya veréis por qué es un plus. Así pues, tenemos dos elementos en los que se fundamenta la defensa de una aldea antibrujas, que son el carbonizador como primer arma defensiva y el mortero como segundo, digamos, defensa de daño a las brujas. Aunque también tenéis que tener cuidado con los cañones y cañones dobles. Así pues, os habéis visto como lo fundamental del ataque es, si se puede, lo primero, hacer que la máquina bélica sea el support mientras vuestras brujas eliminan el carbonizador. Es decir, el carbonizador tiene que ser casi siempre, y digo casi, un punto focal que tenéis que tener en cuenta al atacar una base. Así como el mortero debería ser el segundo. También digo que ya veréis ejemplos en los que hay que tener cuidado con los cañones. Os voy a poner ahora así repeticiones interesantes, ¿no? Después de esta vamos a ver ataques a aldeas típicas. Y esta pues me sirve también porque en este caso, por ejemplo, tenemos mortero y carbonizador juntos. Fijaros que la máquina bélica está a punto de salirse y después, bueno, también explicar cómo hay que lanzar más o menos las brujas, ¿vale? Aunque os podéis ir haciendo una idea. Como digo, fijaros que en este caso el ataque ya os anticipo que no va a ser pleno. Los cañones dobles son muy poderosos contra la máquina bélica, pero sí nos sirve para asegurar dos estrellas a este diseño. Que quizás con ataque de Baby Dragons se nos hubiera complicado, ¿no? Ahí fijaros cómo hemos entrado por la parte del mortero carbonizador, que está bastante cerquita. Y son las brujas supervivientes las que se encargan de finiquitar la aldea. Lástima que estuviera ahí bien colocado. Es, mira, bueno, fijaros esa bomba gigante, ¿no? Cómo ha sido la causante de que este ataque no hubiera llegado más lejos. Así como esas bombas aéreas. Bueno, como os digo, vamos a ver ataques prácticos a aldeas muy comunes de internet. Fijaros esta que es la típica, ¿vale? En esta ocasión, porque este tipo de diseño tiene muchas modificaciones hechas por los distintos usuarios, tenemos carbonizador y cañón juntos. O sea, el carbonizador y mortero juntos, pegados. Así que dividimos las brujas en dos grupos. Vamos a hacer que la mitad de las brujas se vayan por el lado de la derecha y las otras por el lado de la izquierda. Tenéis que contar muy bien los tiempos, puesto que es fundamental que el mortero se centre en la máquina bélica antes que en las brujas, ¿vale? Como digo, hay que lanzar las brujas desde atrás, ¿vale? Fundamental lanzarlas desde atrás para que vayan invocando mayor número de murciélagos al llegar a la base y soltar a tiempo siempre, como digo, la máquina bélica para que el mortero no dañe nuestras brujas. Os habéis fijado que como están en el mismo lado mortero y carbonizador, entramos por ahí con la máquina bélica y nuestras brujas han eliminado ambas defensas. Fijaros que aquí incluso parece que se estanca el ataque, pero lo bueno es que si no quedan cañones, las torres de arqueras no son realmente peligrosas contra las brujas, puesto que se entretienen con los murciélagos y nuestras brujas siguen intactas. Los cañones sí son bastante peligrosos, puesto que atacan directamente a las brujas y eso puede ser una gran molestia. Fijaros como el ataque al final acaba siendo pleno a un tipo de aldea que la podéis encontrar normalmente en la búsqueda cuando iniciéis partida. Sin embargo, también existen otras variantes. En este caso, fijaros como tenemos mortero y carbonizador en dos lados diferentes, pero sobre todo esas bombas aéreas en la parte superior. Si tenéis las bombas aéreas en la parte superior, no dudéis en traer por abajo. Fijaros que en este caso he lanzado todas las brujas de golpe, aunque esto era cuando empecé a probarlas y realmente prefiero, os aconsejo el soltarlas separado, ¿vale? Por si hay una bomba o lo que sea que nos mueran todas. Así como digo, fijaros que al atacar, como no hay unas bombas aéreas por la parte inferior, nuestras brujas pueden perfectamente limpiar, fijaros que ayudan a eliminar los machacadores, nuestra máquina bélica sigue con bastante salud y tenemos un ataque muy potente con todas las brujas aún vivas y con nuestra máquina bélica todavía con casi toda la salud, ¿vale? Fijaros como ahora además el mortero y el carbonizador se están centrando en la máquina bélica, que es lo fundamental y lo que buscábamos, mientras nuestras brujas hacen el resto de trabajo. Los cañones dobles no llegan a impactar en nuestras brujas, por lo tanto, este ataque también va a ser 100%. Lo que os decía antes, tenéis que saber hacer una correcta lectura de la aldea, dependiendo de cómo sea la aldea, con qué ejército atacar, puesto que no siempre es efectivo atacar con 100% brujas y, de hecho, hasta que he conseguido piarlas el tranquillo, he bajado bastantes copas. Fijaros este otro tipo de aldea, es bastante similar, aunque no llega a ser el mismo, pero me sirve como ejemplo para ver por qué entramos por ese lado y no por el carbonizador. Si hemos dicho que el carbonizador es uno de los principales focos de peligro, estamos entrando por un lado opuesto y esto es porque es cierto que el carbonizador es accesible para nuestra máquina bélica, pero están esos dos machacadores, con lo cual estamos más o menos condenando a nuestra máquina bélica después de matar el carbonizador a la muerte, ¿no? Con lo cual, si entramos por el otro lado, tenemos el support para eliminar media aldea, fijaros que las brujas han conseguido eliminar ya ese mortero y todavía son capaces de eliminar el carbonizador, ¿vale? Es decir, tenéis que sopesar cuando ataquéis una aldea, si entran, si tienen el mortero y el carbonizador en lados opuestos, tenéis que sopesar, dependiendo de las defensas y de la distribución de la base, por qué lado es mejor y más recomendable que inicies la incursión. Otro tipo de aldea básica, digamos, que se encuentra en el meta actual, ¿no? Fijaros, ¿por qué hemos soltado primero la máquina bélica, no? Porque justo ese mortero, como está justo pegado a la línea de despliegue, no se hubiera dañado todas las brujas. Fijaros aquí, como las estamos separando, no es recomendable, como he dicho, soltarlas todas juntas, porque así hacemos un funnel, es decir, funnel en inglés es embudo, y lo que estamos haciendo es una limpieza de los lados para conducir a nuestra máquina bélica justo a donde queramos. Fijaros cómo han eliminado los laterales y una vez que eliminan los laterales, entran siguiendo nuestra máquina bélica. Otro ataque que en esta ocasión también será pleno, como digo, quedan muchas brujas y hemos eliminado ya los principales focos de peligro, como son el mortero, el carbonizador y también las bombas aéreas si están acompañadas de defensas. Unas bombas aéreas que queden sueltas, solas, no son ningún peligro. Este tipo de base está pensado para que el rival ataque por arriba y tiene su punto débil entrando justo por la parte de las seis. Vamos a ver otro ejemplo de este tipo de base que también es bastante común y sí es bastante buena, ¿vale? Ya os anticipo que no será pleno, pero conseguimos dos estrellas a este tipo de aldea que con baby dragons suele costar bastante. Fijaros cómo estoy soltando las brujas desde la parte más opuesta de la aldea y siempre controlando los tiempos para que el mortero dispare a la máquina bélica. No se pueden juntar en la muralla la máquina bélica y las brujas porque el mortero las dañaría, así que lo que tenéis que hacer es soltar con suficiente anticipación la máquina bélica como que para que sea capaz de romper el muro antes de que lleguen, como he dicho, las brujas, ¿vale? Fijaros cómo el ataque se va desarrollando y, bueno, en esta ocasión he dicho que ya no es pleno, pero fijaros con una vez que el carbonizador estaba centrada en la máquina bélica le da el tiempo suficiente a las brujas para eliminarlo y conseguir las dos estrellas, aunque, como digo, el ataque no acabe siendo pleno. Bueno, esta siguiente repetición nos sirve para ver otro ejemplo de lo que os decía anteriormente de la correcta lectura de la aldea, ¿vale? En esta ocasión vamos a ir en contra de los focos de peligro y os voy a explicar el por qué. Fijaros que la aldea está abierta justo por la parte de las tres, está abierta justo por donde el machacador, es cierto, algo que podría desanimarnos a entrar por ahí pero fijaros cómo nuestra máquina bélica junto a alguna bruja es capaz de destruirlo sin mayor peligro. ¿Por qué entonces entrar por esa parte? Pues fijaros que podríamos haber entrado por la parte de la izquierda y así hacer que nuestra máquina bélica fuera el support del mortero y del carbonizador, tal y como os he dicho. Sin embargo, tenemos dos líneas de muro. Lo que hubiera hecho nuestra máquina bélica sería haberse desviado mientras que de esta forma, con esa abertura, lo que hacemos es introducir la máquina bélica al medio y de esta forma tener un support completo que proteja de todas las defensas a nuestras brujas. Como digo, tenéis que aprender al atacar con brujas a leer, digamos, pues cada tipo de base, ¿vale? Fijaros, otro ejemplo, esta es otra modificación del diseño más típico en el que vamos a hacer otra variante que es atacar por un lateral, ¿vale? De nuevo os digo que aunque os probéis y seguramente lo más probable es que al principio falléis en la lectura de la base, ¿vale? Es muy normal equivocarse y vamos, yo de hecho muchas partidas las pierdo porque digo, vale, tenía que haber lanzado la máquina bélica por otro lado o no he conseguido dirigir la máquina bélica donde yo quiero, que también es algo fundamental. Por eso, fijaros en esta repetición, como estamos soltando las brujitas de forma separada, ¿vale? Para hacer el funnel, como he dicho, y hacer que nuestra máquina bélica vaya justo a donde nosotros queramos. Fijaros que hemos entrado justo por el lateral para absorber, ahí veis, el fuego del carbonizador y del mortero múltiple. Acaba de caer nuestra máquina bélica, que también es de nivel 5 y se nota mucho, ojalá fuera del nivel 10, pero va poco a poco. Pero aún así, fijaros que ha caído el carbonizador, ha caído el mortero y tenemos todas las brujas vivas que tumban el ayuntamiento y van a hacer un alto porcentaje. En esta ocasión no va a ser 100%, puesto que esas bombas aéreas también complican bastante el ataque, como lo veis, si están acompañadas de una torre de arqueras o de un cañón, ¿vale? En esta ocasión, fijaros cómo justo esas bombas aéreas eliminan todos los murciélagos y el cañón doble ha eliminado nuestra última bruja, ¿vale? Aún así es un 86% de porcentaje de destrucción y aquí es cuando digo que juega un papel fundamental vuestro diseño de aldea. Bueno, vamos a realizar el ataque a ver qué nos sale. Bueno, un tipo de aldea que, bueno, mira, nos va a venir genial para el vídeo, puesto que tiene en este caso un carbonizador bastante expuesto, ¿vale? Pues en esta ocasión no habría dudas, siempre antes de atacar tenéis que pensar en el minuto que nos da, pues antes de decidir si atacar con BB dragons o brujas o con qué tipo de ejército atacar, ¿vale? Bueno, fijaros que aquí, pues vamos a decidir atacar con brujas, ¿no? Vamos a ver si no se nos mueve demasiado. Fijaros que aquí estaba también bien pensar en cómo, digamos, las tropas, bueno, no son del castillo, son del cuartel, ¿vale? Pueden ayudar a redirigir nuestra máquina bélica. Pero bueno, ya está entrando bastante bien, tiene que caer esas bombas aéreas. El mortero no me preocupa, puesto que está... vale, joe. Bueno, a veces sí hace un poco el estúpido la máquina bélica porque no ha querido entrar al medio, se ha salido. La idea fundamental es que entrase, pero nos está sirviendo en verdad porque está absorbiendo todo el daño del mortero mientras nuestras brujas, pues, están destrozando prácticamente la aldea. Ese Tesla está un poco incordiando, la verdad, a ver si me da tiempo o sí. Vale. Tenemos la habilidad de la máquina y esto va a ser un 100%, efectivamente. Fijaros que más o menos se puede hacer sencillo cuando la aldea rival también nos lo pone fácil, ¿no? Como digo, la lectura de la base siempre es importante para saber decidir con qué tipo de ejército atacar en cada momento y pues ir cogiéndole práctica a vuestras brujas progresivamente, ¿vale? Bueno, chicos, ya está aquí la guía de hoy. Espero que os sirva realmente, como digo, importante que no penséis que existe un único ataque con el que seáis capaces de destrozar todas las aldeas. Cada tipo de aldea sucumbe a un tipo de ataque determinado. Lo que tenéis que hacer es empezar a probar con las brujas, saber leer a qué base le va qué ataque y una vez que encontréis, digamos, una base que sea débil contra brujas, ir perfeccionando la técnica, dirigir bien vuestra máquina bélica y, pues, también que os acompañe un poco la suerte en el sentido de que la máquina bélica no se ponga a hacer estupideces y se salga del recorrido inicial que la habéis marcado o que una bomba así de repente, pues, os destroce todas las brujas. Aún así, os deseo mucha suerte con este tipo de ataque y, nada, nos vemos en el siguiente vídeo de estrategia para la aldea nocturna. Dejar un buen like si os ha gustado y nos vemos, como siempre, chicos, en el siguiente vídeo con mucho más Class of Clans. ¡Gracias!